El curso de Genealogía propuesto se impartirá en colaboración con la Academia Valenciana de Genealogía Yeráldica, cuyos académicos, expertos estudiosos de cada uno de los temas, serán los diferentes profesores del curso, además de algunos profesores de la UPV especialistas en algunos temas relacionados con la castellología. Al terminar el curso, el alumno podrá realizar un plan de conservación, manipular fotografías, identificar los procesos fotográficos y realizar montajes de fotografías, dirigido a personal de archivos y bibliotecas licenciados en conservación y restauración y fotógrafos. Con este título se pretende poner en contacto con la empresa agroalimentaria al mayor número posible de profesionales del sector de industrias agroalimentarias, principalmente titulados en otros grados que nos ofertan en la UPV o con una experiencia profesional en el área superior a tres años. Máster en Administración Electrónica La formación en Administración Electrónica está dirigida a titulados y profesionales que deseen ampliar su formación en aspectos legales y técnicos relacionados con el diseño, desarrollo, implantación y uso de infraestructuras y servicios de Administración Electrónica. La oferta formativa debe servir no sólo como marco docente, sino también como foro de intercambio de ideas y experiencias entre profesionales del sector. Para más información o matriculación online, entra en la web del Centro de Formación Permanente en www.cfp.upv.es.